...no oiera llorar al feto. Un puente separó siempre San Cristóbal de Los Ángeles, el barrio más alejado de Villaverde del resto de Madrid. Y un puente lo sigue separando, pero ya no da miedo pasar por debajo, sino buen rollo. A veces gestos, como esta pequeña fina capa de pintura, pero que ayudan a que psicológicamente cambie. Y el involucrar a la gente hace que ellos sientan más suyo este espacio. Entonces cambiar una puerta de entrada llena de barro y de gris, por toda esta lluvia de color, este impacto, esta energía que te entra cuando pasas a través de todos estos dibujos, pues cambia muchísimo. El colectivo artístico Boa Mistura y el grupo de arquitectos Basurama dirigen esta obra colectiva de los vecinos de San Cristóbal y todo el que quiera participar. Pero si me concentro no puedo, ¿eh? Con la faena se descubren habilidades antes desconocidas. Yo soy tío, no, no eres tío. E incluso los que miran participan. La gente mayor que ha crecido en este barrio y que de repente ve esto y dice, ¿pero qué ha pasado en dos días? Mira cómo está esto y de falta, ¿eh? Es más el poder motivar al barrio, ¿no? Que poder estar un poco, con esto de la crisis, está muy hundido, ¿no? Y pues animarle. Y una vez te animas a ello, nos animamos a nosotros mismos. Todos los que pringan disfrutan. La música acompaña y la paella es una buena recompensa. Pero, ¿qué pasa si mañana alguien hace un graffiti encima de nuestro graffiti? Volveremos a arreglarlo, porque además ya tenemos la primera que hicimos la frase, ¿no? De mi barrio de colores que ha sido súper respetada y lleva ya muchos meses, ¿no? Un barrio de colores lleno de gente implacable con el gris.